Héctor Residen Bueno amigos, aquí capítulo 19 Bueno, resulta que fueron andando hasta el mar, hasta lo más profundo no tan profundo pero bueno intentaron andar por ahí pero más profundo venga, seguid que nos queda poco para llegar venga, venga, seguid seguid aquí llegan ya a lo que es un poco de tierra firme tengo la piel de gallina menos hemos llegado hemos llegado eh, mira cadáveres de dinosaurios cadáveres de dinosaurios estoy agotado estaban acechando unos depredadores estamos perdidos esto es el fin estaban acorralados estaban acorralados por unos depredadores estaban acorralados por unos depredadores título 20 ah estamos perdidos esto es el fin oh dios quita quita y ya sac aquí atacan a uno matan a uno mirad y de repente una ola se desechan encima vector residen